No quiere. Buenas tardes a todos. ¿Estamos con Ana? ¿Qué tal, Anitta? Muy bien. Encantada de la vida. Me ha devuelto la vida. Se operó con patrocinio hace 39 días, me dice ella. Hoy le quité los puntos, pero le dije unos días, bastante días, porque dio una costrita, pero está bien. ¿Estás contenta? Mucho. Tenía mucho dolor, ¿verdad? Muchísimo. ¿Cuánto tiempo llevabas el dolor? Llevaba 4 o 5 años, los dos últimos fatal y los 7 últimos meses en la cama. Ya sin poder ver, sin poder hacer vida. Llevo 40 días a operar y, vamos, la gente me pregunta y me dicen Anitta, te ha cambiado la cara, la voz todo, pero es que es verdad, es que te cambia la vida, es que de un día para otro. Es lo que yo digo, cuando empezaste a notar que no te dolía. Digo, no, yo ese mismo día que me operé, cuando yo desperté, decían que el compañero movía el pie y yo decía no me duele, Dios mío, no es posible que no me duela. A otro día, ese mismo día, a mí no me dolía nada. Y es que la vida te ha cambiado, claro. Ahora tengo que tener muy cuidado de no hacer esfuerzo, como él me dice, no coger peso. Tengo que seguir solo caminando, pero bueno, merece la pena. Yo ahora, pues, ando, me levanto, me siento y la verdad que... Una vida normal. Una vida normal. Bueno, lo que queremos todos, que tengas una vida normal, le quitamos juntitos. Muy agradecida. A ti, por confiar. Y nos vemos en tres meses. Ya mismo. ¿Vale? Adiós a todos. Chao. Ya. Eso.